Continuamos en Así es Nicaragua. Quiero decirles que en estos momentos, en la Sala Rodrigo Peñalba del Instituto Nicaragüense de Cultura, hay una exposición en homenaje a Rubén Darío, el maestro, el príncipe de las letras castellanas. Vamos a presentarles esta exposición sobre Rubén Darío en Artes Plásticas, en Pinturas y después vamos a hacerle un homenaje a un pintor que se nos fue hace unas semanas, hace poco. Se llamaba César Izquierdo, fundador del Grupo Praxis. Con él tuvimos muchas conversaciones, entrevistas, tenemos grandes recuerdos de Izquierdo. Pues aquí será recordado por sus amigos pintores. Gracias a los maestros que nos acompañan esta tarde, maestro Alejandro Arostegui, Guillén, Noel, Roger Pérez de la Rocha. Para nosotros es un gusto poder comunicarnos con el público nicaragüense y también con el público de Guatemala. En estos momentos se está haciendo un homenaje al queridísimo maestro César Izquierdo en el Museo de Arte Moderno de Guatemala, el Museo Carlos Mérida y también aquí en Managua, desde el Palacio de la Cultura, de la Sala Rodrigo Peñalba, queremos nosotros evocar la figura, la imagen, la obra, pero sobre todo la amistad tan entrañable que tuvimos con el maestro César Izquierdo. Yo quisiera que los importantes artistas nicaragüenses que nos acompañan, Alejandro, que fue el fundador con el maestro Izquierdo del importantísimo Grupo Praxis, que significó un aporte fundamental de Nicaragua a la pintura centroamericana, nos dirigiera, Alejandro, unas palabras sobre César, igual Guillén, a Noel y a Roger, para que cumplamos hoy con ese cariño que nosotros tenemos para Guatemala, para César, para todos ustedes también. Pero César Izquierdo será recordado siempre en Nicaragua como uno de los tres fundadores esenciales del Grupo Praxis, un mérito más a su creativa y exuberante producción artística, tan ligada a las telúricas y ancestrales raíces de su amado terruño maya quiché y a sus fantasiosas y poéticas obsesiones vivenciales de sus últimos años. Izquierdo significó para Maru Barahona, estudioso de Ciencias Sociales, Económicas e Historia, y Alejandro Arostegui, estudiante de arte en Estados Unidos y Europa, el enlace idóneo para usar una palabra preferida por César, para entrar en contacto con los más interesantes y pujantes estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Managua, con los que había compartido varios años de estudios y mantenía una buena amistad. Muy apreciado por su carácter amistoso, respetuoso, considerado y sobre todo por su humor sutil y culto que reflejaba su experiencia tratal que practicó con éxito en diversos grupos de Managua. Su conversación era siempre agradable y diversa, pudiendo abordar cualquier tema, aunque a veces recurriera a juegos de palabras engañosas o algún sofisma. Sin su buen tacto, hubiera sido más difícil entablar comunicación con los excelentes pintores que llegaron a formar el grupo Praxis. Considero que César Izquierdo es un pintor nato, guatemalteco y universal, versátil y obstinado, reconocible siempre en su continuo experimentar, alcanzando notable refinamiento colorístico y de ejecución, compartiendo con nosotros los nicaragüenses uno de nuestros más bellos momentos en el arte latinoamericano. Por la pérdida del hermano compañero artista plástico, César Antonio Izquierdo. Pero sí, a la vez César sigue y seguirá viviendo espiritualmente en nuestros corazones y seguirá acompañándonos en el bello sendero de las artes pláticas, que él disfrutó muchas veces y siempre, Noel Flores. Y realmente, bueno, repito, ha sido una pérdida para, en sí, Nicaragua, que él estudió aquí, y Guatemala. Sobre todo, en lo que los compañeros han reseñado ya, con anterioridad, sobre la versatilidad, el carácter de César, el factor unitario que él mantuvo siempre en el gremio artístico en Nicaragua fue lo que hizo, como decía Alejandro, posible más pronto la unificación de la conformación del Grupo Praxis. Que fuimos adhiriéndonos cada uno, ratificando el manifiesto que originalmente habían ellos publicado y nos integramos al Grupo Praxis, un grupo de cinco compañeros en ese momento, que éramos Genaro Lugo, Orlando Sobalbarro, Luis Urbina Rivas, y León Sosain, Leónel Banegas, perdón, somos seis. Y originalmente fue, digamos, ese primer momento que estuvimos juntos todos compartiendo todas esas manifestaciones artísticas que en ese momento estábamos abordando cada uno. Y fue muy hermoso, pues, toda la trayectoria que se dio de nuestro grupo en ese momento, liderado por Alejandro César y Amaro Aragona. César Izquierdo era guatemalteco, pero también era nicaragüense, y creo que muy nicaragüense. No solo. Él era cuñado de todos los nicaragüenses, ya que al estar casado con una hermana nicaragüense, pues, pasó a ser otro, un cuñado nuestro, así como Mike Jagger también, es cuñado de todos los nicaragüenses. Y cuando digo que era muy nicaragüense, pues, ya que además de haberle entregado el corazón a una mujer nicaragüense, a una mujer nicaragüense que le partió el corazón, nuestra querida Bertita Merlo, tuvo sus hijos acá, sus hijos nicaragüenses, unos bellos hijos. Yo recuerdo en su casa que era siempre puerta abierta para recibir a los amigos, siempre invitando a César con una hospitalidad maravillosa, de repente hacía una sopa los sábados, o cualquiera de esos platos nicaragüenses, deliciosos, que Bertita preparaba para nosotros. Lo recuerdo cantando ranchera, se abría la camisa, porque tenía mucho de teatralidad, él era un buen actor, de una cultura también vasta, de una conversación inteligente, fluida, con una picardía también muy típica de los guatemaltecos. Pero además César era de esos nicaragüenses valientes, porque el grupo Praxis, al salir del manifiesto de Praxis, era, pues, asumir una posición pues, confrontativa con el rey mesomocista. O sea, era correr riesgo, era que te ficharan, como seguramente estaría fichado. De César, recuerdo que entonces yo con mi esposa, con Marta Luz, nos habíamos comprado un carrito, y yo dije, yo voy a aprender a manejar. Y me dice, nunca manejes un carro. Parece que él tuvo un accidente, atropelló a una niña, o a una persona. Me dijo, un pintor no debería manejar nunca. Bueno, al menos yo le seguí el ejemplo y gracias a Dios supe obedecer. Yo no soy, no soy, no tengo capacidad para conducir un vehículo. Y los chistes de César, fueron momentos muy lindos los de César. Y queridos amigos y amigas, antes de despedirle el programa, quiero recomendar la revista Correo, que el número 37 está dedicado al General Sandino, el General de Hombres Libres. Una revista interesante, porque además, que está dedicada al General Sandino, hay un artículo que yo escribí sobre Felipe Urrutia, el gran recopilador de las Segovias. Entonces lo van a encontrar, ese artículo cultural, y este trabajo a profundidad, de investigación sobre el General Sandino. Así que, les recomiendo, correo número 37. Y ahora sí, nos despedimos con la invitación que estén la próxima semana con nosotros, siempre recorriendo Nicaragua. Nos despedimos con Salvador Cardenal. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra, vegetal, flor y animal. Y vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted, que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz, que hacían falta a la humanidad. No es natural que el hombre agreda al animal, tanto antemal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad, vuelvo a su edad. Y pasan ya cosas que alegran a la humanidad.